Ahora de frío en toda Europa, una noche caliente, fue anoche en el Hammersmith Apolo, un lugar histórico de la música británica, por ahí pasaron todos los grandes grupos en lo que es el acceso al oeste de Londres. Bueno, la verdad que si todos votábamos con el corazón era Leo Messi, como dije en la previa, con la cabeza por ahí todo marcaba a Haaland, y así se dio, porque, bueno, el 25% de los votos correspondía a la prensa, el 25% a los capitanes de los seleccionados miembros de la FIFA, el 25% a los entrenadores miembros de la FIFA, y el 25% restante a periodistas de vanguardia, no como en el Balón de Oro donde votan algunos periodistas que están ahí, pues son amigos de France Football, de la revista francesa que organiza el premio, es la realidad. Por Argentina, por ejemplo, vota Enrique Macaya Márquez, que es todo un símbolo del periodismo deportivo mundial, no solo argentino, pero terminó empatado Haaland, Messi, 13-11, 13-11, en las cuatro categorías diferentes, los hinchas y los capitanes eligieron a Leo, y la prensa y los entrenadores eligieron al noruego Haaland, pero en el reglamento de la FIFA, que realmente no lo sabíamos, porque no se había dado nunca esto, de este empate por puntos, la categoría que ellos priorizaban era la de capitanes, y ahí Leo había recibido dos puntos más que Haaland, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, el capitán de Italia, Gianluigi Donnarumma, el capitán de Francia, Kylian Mbappé, el capitán de Egipto, Mohamed Salah, el capitán de Croacia, Luka Modric, todos, el capitán de los Países Bajos, Virgil van Dijk, todos habían votado por Messi, y fue lo que termina definiendo, una situación realmente rara, porque no hubo mensaje de agradecimiento de Leo, era la primera vez que ninguno de los tres ternados estaba en la ceremonia, entró el padre de Haaland con cara de pocos amigos, el padre, Alfie Haaland, ex profesional, jugador también, jugó en Manchester City, y dijo, his training, raro, vive en el mismo país, se ve que los tres sabían quién ganaba, Leo está de pretemporada en los Estados Unidos, no fue, no grabó un mensaje, no mandó a nadie, el desconcierto cuando lo anuncia, tiene la ría el presentador, y bueno, anuncia el ganador, sorprendido, él también me parece que tampoco sabía, cuando, bueno, espera que alguien suba a buscar el trofeo, y no había nadie, entonces él mismo se lo entrega a sí mismo como ex compañero de Leo, acepta el premio en nombre de Leo, y se lo pasará, se lo darán, es una situación realmente confusa en una noche donde, bueno, Leo Messi sigue siendo el de vez, realmente se consideraron muchas cosas, y bueno, la gente que votó, los encargados, y el reglamento, marcan que Leo Messi, pese a la gran temporada de Haaland, pues esto se consideraba desde el día después del Mundial, hasta el 20 de Agosto, por lo tanto involucraba la vuelta de Leo al Paris Saint-Germain, que sí salió campeón de Francia, con el Paris Saint-Germain, las buenas actuaciones con el Inter de Miami, con la selección argentina, pero al otro lado estaban todos los goles que había hecho el Noruego con Manchester City, para ganar cinco títulos, la Premier League, la Champions League, la Copa de Inglaterra, la Supercopa Europea, y el Mundial de Clubes, donde había sido goleador, pero bueno, así fue, en una noche realmente fría, con confusión muy especial, donde Messi es el mejor del mundo, el arquero Ederson Brasilero del Manchester City es el mejor arquero, Pep Guardiola acaparó los votos como el mejor entrenador, la vuelta del fútbol italiano, con Luciano Spalletti, que había hecho tanto con el Napoli, y con Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, que lo llevó a la final, y por el otro lado, la emoción también, bueno, por el lado femenino, estuvo Jenny Hermoso, hablamos con ella, la verdad, la vimos muy... juega en México ahora, la vimos muy centrada, muy noble, muy transparente, tratando de que esto que le pasó a ella, sea un punto de inflexión en el fútbol femenino, y que se empiece a respetar, la verdad, que las chicas han logrado una preponderancia tremenda, españolas e inglesas dominaron lo que fueron los premios femeninos, a los brasileros le dieron el premio del Fair Play, por un momento vestirse de negro, en rechazo a lo que es el racismo, el gol Puskas, el mejor gol de la temporada, se lo dan a un chico, Guilherme, que juega en el Botafogo Trucho, el Botafogo Paulista, porque el gran Botafogo es el de Río de Janeiro, que tiró una chilena que podía abrir la tribuna, y se metió en la segunda división brasilera, gol, para mí tener ganado Julio Enciso, el paraguayo, que le hizo un golazo en el ángulo al Manchester City con el Brighton, pero bueno, la votación fue así, y un momento emotivo, de los más emotivos de la noche, Luis, la presencia de Daniel Iníguez, este hincha de Colón, de Santa Fe, del Sabalero, que lo agarraron amamantando al hijo en un partido, contra Barracas, y se ganó el corazón del mundo, y termina él ganando el premio al hincha del año. Ahí está, ahí estamos viendo justamente la imagen de este hombre, el mejor aficionado, o el mejor hincha de la historia. Bueno, muy bien, ¿dónde estás exactamente, Cristian, ahora? Un premio que retiene Argentina, Luis, porque el año pasado le había ganado el Tula, con su bombo, representando a la hinchada Argentina, así que Argentina retiene este título, y bueno, ¿qué habrá pasado con Leo? ¿Qué habrá pasado? No mandó a nadie, no mandó videos, no fue por ahí hasta él, él mismo votó por Haaland. Me fijé en las redes a ver si él o Antonella hacían algún tipo de manifestación, y hasta ahora, por lo menos nada, nada de esto. ¿Cómo debe estar Mbappé, no? Que no ganó. Sí, sí, y Haaland, que es en su país, después de haber hecho todo lo que hizo. Bueno, pero bueno, la verdad, mirá, para terminar, quedó una sensación de que estamos llegando al fin de la era Messi y de la era Cristiano Ronaldo, aunque luego lo haya ganado ahora, y empieza la era de Haaland, de Mbappé, y de este chico Jude Bellingham, un inglés que la está rompiendo total en el Real Madrid, parecen ser la generación que viene. Por el momento, y para alegría de los argentinos, The Best sigue siendo Leo Messi. Total. Con el apoyo del rubro más importante para la FIFA, que son sus colegas, los capitanes de los seleccionados del mundo. Bueno, ¿dónde estás? Te preguntaba, ¿en qué barrio estás de Londres? Estamos en Chelsea. Ah, hermosísimo. Es hermosísimo, hermosísimo. Casa de antigüedades tradicionales de Chelsea, el butcher, el carnicero, muchos negocios de hace mucho tiempo están acá, y escuchaba a Carola contando cómo va a ser las pastas, y la verdad que me dio hambre, vengo con el ayuno intermitente y ya vengo en reserva. ¿Estás haciendo ayuno intermitente? Sí, sí, funciona, lo puedo hacer. ¿Cuántas horas bancas de ayuno? 16, 8. Bien, ahora córranse de la vista de Cristian en el momento de que llega a las 8, porque ahí se debe comer de manera importante. ¿Sabés qué? No, me fui acostumbrando, y lo que yo pensaba que no podría vivir sin desayunar, la verdad que lo fui manejando, y por lo menos me sirvió a mí para mantenerme en un peso que no me jode las rodillas, la verdad que el cuerpo se va habituando, es almorzar un poquito más tarde, y cenar temprano y cortar, y en el medio del gimnasio, así que a mí me es llevadero, y el cuerpo se va acostumbrando. Obviamente el fin de semana tiene que haber un asado, una proboleta, eso es innegociable. No, la proboleta no se negocia, es que dentro del núcleo duro de nuestro DNU no se toca el tema de la proboleta. Bueno, le mando un saludo, señor Martín. Ni la carne, ni la proboleta, ni el café, yo sin café quedo tirado en el piso como un insecto. Le mando un saludo, gracias, muy amable, y más información urgente en La Nación Más. Gracias.